brasil no vamos a jugar con el valle de múnich y aquí jugamos con francia a ver qué pasa vamos a partir de a ver si juego el último que dice cuando juventus el estadio de juventus pero va a jugar el valle de múnich versus francia vale vamos allá yo voy a regatear en este juego hay mierda que me equivoco de ver amarilla no hay amarilla vale vale joder vale 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 a ver si sale algo vale vale no fuera juego fuera de juego fuera de juego fuera de juego pero no está ahora no está pero para el balón cabrón mientras me equivoqué de tío otra vez me equivoqué no puede ser roja seguro es una entrada muy 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 fuerte madre mía se pone esto cuesta arriba bueno lo he levantado tío bueno pues nada tengo que remontar esto tengo que remontar tengo que ganar este partido por el honor de Phil Lamb bueno bueno así no va a dar nada bueno 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 ya bien vamos toma 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 todo tuyo le guardo esquí madre mía madre mía madre mía más malo y no nace el cabrón eh se ha comido un gol cantado y bueno me lo he comido yo yo soy más paquete a ver ahora ya ya no puede ser vámonos vamos vamos salgamos ahí joder no 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 hace falta árbitro ahí hay porteros señores vamos 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 arriba muy bien que bien se controla ahí otra falta tío uff se me va se me va se me va cerramos cerramos señores joder vaya puta mierda vale 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 muy bien bueno como estamos contando el resultado porque es difícil atacar con un hombre menos ya me decía me era difícil atacar con los 11 imagínense con un hombre menos pero bueno nada es imposible quien quita que marcamos un gol en el segundo tiempo tiqui taca eh hay que bar tiqui taca tiqui atraca madre mía vaya desmarque se ha hecho el cabrón me ha dejado pero el defensa ahí bien joder vale vamos toma que golazo que golazo madre mía que golazo eh si señor esto hay que repetirlo eh se la pongo aquí en la banda no se quien es que corre por la banda a ver no me va a saber el nombre y se la pongo ya en la cabeza pero es un pase medito eh que golazo además tiro Carlos Pujol a ver ahora vamos aquí a meter un poco de presión ya no voy a atacar como loco porque con hombre menos es un poco poco jodido a ver cierra ahí bien no se si hacer cambios de jugar con esto ya vale 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 vamos vamos Dante poder que pase tío le pongo un pase bueno madre mía se han hecho el lío ahora no 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 cerramos cerramos no 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 este no nos pongamos nerviosos porque luego nos remontan mierda 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 por todo lo que está bien bien vamos eso es muy bien Dante vale aquí toma toma pero que lento estás quien es está muy bien Dante cabrón vale vamos a ver si faltan 25 minutos en el juego a ver vamos joder vamos 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 por aquí fuera de juego creo no pues no estaba eh faltan 19 minutos madre mía tío vaya esto en el cifra no pasa o sea estos controles y si las pasa si o si llega al jugador eh aquí es más difícil controlar el balón no sé ya me me a ver obviamente no hay que comparar no porque son son jugadores de fútbol pero no son del mismo madre mía que pase madre mía que pase madre mía que golazo qué golazo señores madre mía bueno señor golazo eh vamos a ver la la repetición de gol que es lo que me interesa una recuperación casi del medio campo un poco más abajo se la pone a Müller Müller hace un control ahí un poco un poco descontrolado pero al final la logra clavar al lado derecho el portero un golazo sí señores auspiciado por Adidas vamos ahí y bueno ya ya está bien está bien hace un buen gol ha sido un partido yo creo que este este partido si quisiera YouTube porque ha sido un partido un poco épico he jugado casi un partido entero con hombre menos y aún así he logrado ganar que yo creo que tiene su tiene su mérito como digo eh porque y cuidado 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 señores cuidado eh toma ahí a Don Ronaldo con un hombre menos 3-0 a Francia no está nada mal eh muy bien vale 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 que tal locas Müller buena recuperación otra vez eh desde 18 yardas de mi campo se la ponemos ahí a Lewandowski Lewandowski se le pone un pase al hueco a Müller la defensa totalmente desconcentrada del Francia y aprovecha el tanque alemán así que vamos allá vamos a ver si metemos otro gol cuánto faltan creo que faltan 11 minutos en el juego aproximadamente 2 minutos creo creo que son 2 minutos o menos desde la vía real así que vamos a ver si logramos meter un gol 3-0 ya que es imposible que me remonten las cosas como son no es que vaya de sobrado pero es que queda muy poco tiempo vale así que uff bueno vamos pongamos arriba muy bien muy bien ahora ahí vale vamos vamos ha sido balón ha sido balón ha sido antra limpia arriesgada pero limpia vale tengo los jugadores reventados no he hecho ni cambio ni nada es que este partido tiene lo suyo lo pegamos ahí ahí aquí vamos al tiki-taka vale ahora se lo ponemos al hueco ya llegó ya llegó ya llegó uy bien 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 pégale guau que golazo tío que golazo madre mía 4-0 con un hombre menos uff guau que golazo eh ahí la verdad que se durmió no sé quién es este jugador no aprecio bien su nombre pero se durmió vaya recorte ahí y se la pone allá donde las telarañas estén en su casa bueno sería un poco filosófico esto lasaña lasaña no sé en qué equipo jugaba en el Arsenal pero creo que ya no está ahí ahí el recorte mira guau madre mía ahí se la pone allá el portero ahí no llega vamos bolazo señores eh el partido está muy bueno este partido 4-0 ya va a terminar así conmigo esto ha sido una restricción de Twitch pero re subida a YouTube así que nada espero que les haya gustado nos vemos en la próxima adiós que la próxima